Bueno, me encontré un carrito, así que más fácil todo. Y eso que es mi bolso de mano. Bueno, me olvidé que tenía tantas horas acá, pero bueno, tampoco te dejan pasar el agua. Entonces tuve que comprar esta. ¡Wow! Habían de 6 euros. Conseguí esta de 2 y estas galletitas de 3 euros. Bueno, la cosa es que salió 6 euros la cuenta. Así que tienes que traer algo para comer. Si no, un sándwich te cuesta 6 euros. Pero bueno, ya depende de los bolsillos, ¿no? Ok.